No hay nadie en casa. Desde mañana es necesario que encuentre en Chicago un hospital que requiera de mí. Las miradas de la gente eran tan malvadas. Hay tan pocos que consideren mis relaciones con Albert completamente naturales. Tantas ganas de vivir con Albert. Y Albert también. De lo que diga la gente, solo nuestros deseos cuentan. —Hola, Candy. ¿Regreso pronto hoy? —Sí. Hoy era mi turno de regresar temprano. —Me diré bien. Estoy quemando algunas basuras. —Si tienes, tráemelas. —Muchas gracias, señora. Hacía mucho tiempo que no llegaba tan temprano. Sacaremos provecho de esto para hacer una gran limpieza. Albert estará atónito cuando vea el apartamento reluciente. Me parece que dejaré algunos viejos libros. Periódicos y revistas en un rincón de la biblioteca. —Uf, creo que me reñirán si lanzo todo esto por la ventana. —Hasta hay aquí. ¡Qué polvo! —Terri y este también. Solo hay artículos de Terry. —Terry, esto me parece tan lejano. —¿Un fracaso? —Romeo y Julieta fracaso. —¿Cómo es eso de un fracaso? —La nueva estrella del teatro es Transford tropieza. —Actuación lamentable y olvido de réplicas. —Terran se abandona el papel de Romeo. —La vida de Terran sal desnudo. —La causa sería el accidente de su bien amada Susana Marlow. —Romeo vive en casa de Susana Marlow, pero no es más que una unión por la pasión de actuar. —¿Por qué? —¿Por qué solo hay artículos como esos? —Terri, sufres nuestra separación. —Puede ser. Puede ser que incluso más que yo. —Terri. —Terri. —¿Qué hacemos, Puppet, el día declina? —Cuando me desperté en la bodega del restaurante, en principio no sabía dónde me encontraba. Tenía la impresión de haber dormido mucho tiempo. Y luego, la primera cosa que recordé, es esa linda cara llena de pecas. —Candy, nos encontramos en tantos lugares. —¿Cuándo te caíste de la cascada? —¿Cuándo Anthony? —¿Después Londres? —¿Luego te envié una carta desde África? —¿Luego cuando me fui voluntario? —¿Y después del accidente en Chicago? —¿Ahora recobré la memoria? —¿Por qué podré continuar viviendo con Candy? —¿Paciente y enfermera? —Eso era lo que me permitía vivir con ella hasta hoy. —Puppet —Candy no ha regresado todavía. —¿Candy? —Candy, has terminado por encontrarlas. Decir que las había escondido para que no las viera. —Debes tener ganas de ir a socorrerlo, de considerarlo. —Pero no puedes. —¿Lágrimas? —¿Lágrimas? —Perdóname, Candy. —Las había escondido pensando que podrían entristecerte, pero hubiera sido mejor que te las mostrara. —Candy, ya tuviste tantas penas. Me gustaría tanto hacerte feliz. —Un poco más de tiempo, tengo que callarme un poco más de tiempo, la vuelta de mi memoria. —Las manos de Albert son tan cálidas. —Me han acariciado dulcemente mis cabellos y han jugado mis lágrimas. —Las únicas personas que se han mostrado así de amables conmigo fue hace mucho tiempo, señorita Pony y hermana María. —Gracias, Albert. —Me esforzaré en no hablar demasiado de Terry. —Adiós. —Ten cuidado, Albert tiene suerte, comienza más tarde. —Bien, ¿dónde voy a ir ahora? —En fin. —Iré a ver a todos los hospitales excepto a Santa Juana, una enfermera tan linda y tan amable. —Es imposible de rehusar. —Y así fue, fui rechazada de muchos hospitales. —Comienzo a preocuparme bastante, fui por todas partes donde podía dirigirme. —Es que existe una lista negra, disoluta. —No pisar el césped. —Hoy de amables niños, es el circo caramelo. —Vengan a verlo con sus papás y mamás. —Venga también, señorita. —Con este ticket podrá tener un azúcar candy. —¿Candy? —Si tiene derecho a un azúcar candy. —¿Qué haces aquí, a una hora así? —Albert, Dr. Martín. —Si te pasas por aquí a estas horas, es que has debido hacer una tontería y me han despedido del hospital, ¿no? —Te han despedido, ¿no? —¿Es verdad, candy? —Eh, sí, de hecho... —Por allí, se fue por allí. —Ah. —Un león. —Parece estar muy nervioso. —Ustedes dos diríjanse lentamente detrás del tronco de ese árbol. —Candy se tropezó. —Y el león saltó. —Y Albert se puso enfrente y recibió el ataque. —No conseguimos cogerlo. —Es peligroso. —Habrá que batirlo. —Mátenlo. —Disparen. —¿Cómo se llama ese león? —Dongo, pero no me obedece. —Cuerpo a tierra, hay que matarlo. —No dispare. —Dongo. —Dongo. —No soy tu enemigo. —Conozco muy bien tu continente, África. —Tus semejantes son ignorados por los humanos insignificantes que corren en la naturaleza sin dignarse a mirarla. —Dongo. —Dongo. —No debes morir aquí abatido por estas gentes. —Dongo. —Eres una bestia brava. —Ven. —Dongo. —Y así lograron tranquilizar al león. —Y Albert demostró. —Esa fue una prueba de absoluto amor. —Así como Susana se sacrificó por Terry, Albert se sacrificó por Candy protegiéndola de las garras del león. —Lo dicho, Albert. —Eres un chico sagrado. —¡Ja, ja, ja, ja! —¿Para qué ese león entrara gentilmente en su jaula como un gato? —Hacer hacer una cosa tan imprudente me hace hecho preocuparme horriblemente. —Creí que el león te mataría más bien. —Habrías debido huir y dejarme. —Eso me era imposible. —Pero si el león no se hubiera calmado, podrías estar muerto. —¿Tú crees? —Están los dos entre risas, pero yo me he preocupado enormemente, enormemente. —Eso me duele, Candy. —Es necesario que apriete muy fuerte, sino la venda se va a deshacerse enseguida. —Candy, eres diestra para hacer vendajes. Sería una vergüenza mantenerla desempleada. —¿Y qué dirías a trabajar para el médico con más renombre de Chicago? —Puedo presentártelo. —¿Quién es? —¿Quién es? —Preséntamelo. —¿Yo? —¿Qué? —¿No quieres? —No, pero... —Sólo... —Que... —El de más renombre... —¡Jijijiji! —Sea... —Acepto, se lo agradezco infinitamente. —Perfecto, como los del circo me dijeron. —Ellos me dieron un confortable honorario. —Festejaremos tu contrato. —¿Puedes irme a buscar whisky de primera calidad? —¿A la droguería? —¿A la droguería? —Bien, whisky de primera calidad. —Ahora que estoy en esa clínica, va a haber que pensar en cuidar la intoxicación por el alcohol de ese doctor. —Mira, hablan de Terrence. —Estaba tan guapo en la presentación de caridad. —Me gusta tanto, él ha cambiado totalmente. —Muéstrame eso un instante, por favor. —La ex estrella de Broadway, Terrence Baker, ha abandonado el teatro y después ha desaparecido. —¿Terry ha desaparecido? —¿Ha abandonado el teatro y ha desaparecido? —Terry ha desaparecido. —Señora, voy a llevarme uno. —Debemos hacer que lo lean también las otras. —¿Y usted, señorita, comprará uno? —No debo llorar. —No, no gracias. —No hay que inquietar a Albert y al Dr. Martin. —Terry desapareció. —Terry, dejé Broadway llorando por tu felicidad y la de Susana. —Y creí que todo se arreglaría. —Habría creído que todo iría mejor si imponía silencio a mi corazón. —Pensar en ti me hacía tanto daño y estaba tan ocupada tratando de olvidarte. —Pero Terry, tus sentimientos… —Tú debes estar en suplicio. —Tú sufres todo solo. —Es por eso que Terry… —Puppet. —Perdóname, Puppet, si a Albert me ve llorando así, él puede preocuparse. —Debo ser fuerte. —Debo ser la cándida siempre. —Vamos, no empujéis y entrad en fila. —Candy, la llave de este armario la tengo yo. —Fuiste muy valiente. —Toma una recompensa. —Sí. —Doctor Martin, ayúdame. En lugar de estar de brazos cruzados, hay clientes que atender. —¿Puedes sacar los desinfectantes y el angüento y la pomada? —Bien, bien. —Tengo la impresión de que desde que llegó Candy la proporción de chicos del vecindario entre mis pacientes aumentó. —Sin embargo, trabaja bien. —Sería perfecta enfermera si solo no escondiese mi whisky. —Se acabó por hoy, doctor. —No beba demasiado rápido. —¿De acuerdo? —Estoy seguro de que llegarás a ser la mejor enfermera de todo el mundo. —No pido tanto hasta mañana. —Rebaja el whisky al 50% con agua. —Pfff. —Ago bien en curarte y proteger, progresivamente, de su alcoholismo. —Eso también es parte del trabajo de una enfermera. —Y entonces le pregunté a ese pianista si querría componer una pieza a mi atención. —¡Qué romántico! —Y el artista que estaba ligado a mi familia a… —Ja, ja, ja. —Fui a ver la ópera el otro día. —Eh, chicas, ¿por qué hablan de cosas tan insignificantes? —Neil, Daisy, dice que le gustaría leer un poema para ti. —¿Qué dices? —De esta recepción está organizada especialmente para ti. —Aunque si paseas tu mirada por todas partes, no encontrarás a ninguna dama tan encantadora como Daisy. —El bote blanco sobre el lago refleja su silueta en el agua azul. —Hmm. —Y en ese momento Neil Ligon solo estaba pensando en Candy. —Comparada a una planta decorativa como Daisy, Candy es mucho más… —Candy. —Oh. —Neil. —Perdona, un asunto urgente. —Je, je, je. —¿Pero dónde están Archie y los otros? —Es sin embargo hoy cuando debíamos encontrarnos. —Hacía mucho tiempo que no los veía. —Puede que… —Haya carta de Styr. —¿Candy, me buscabas? —No vine especialmente por ti. —No te desfuerces por orgullo, pensaba justamente ir a verte. —Eh, bien, ve, por suerte no estoy. —No es muy amable, sin embargo yo podría buscarte un puesto. —No gracias, ya tengo uno. —¿Pero no es su culpa que haya sido despedida y ahora él me encuentra un puesto? —Candy. —¿A qué estabas forzando, mi hermano? —Eso no es así, es todo lo contrario. Apenas llegué me crucé con las dos únicas personas que no puedo soportar. —No faltaría más cruzarme con la tía Alroyd. —Candy. —Hola. —Uf. —La propiedad es tan grande, creí que jamás podría encontrarlos. —Esperamos aquí tan… —Tranquilamente. —¿Patty, hay carta de Styr? —Sí, después de dos buenas semanas. —Ah, muestra, muestra. —Una correspondencia. —Debe ser maravilloso poder corresponderse a pesar de la gran distancia. —A mi pata y bien amada, como estoy seguro de que va a salir mi carta a Candy, Archie y Annie, estoy incómodo para escribirte una carta de amor. —Mi hermano escribe de un modo muy audaz. —Je, je, je, je. —La inmensidad celeste donde las nubes son como prados que podría tocar, un avión es formidable. Puede invertirme en el cielo tanto como quiera. —Yo me divierto. —Cambiando algunas copas de vino con mi amigo Domi, un noble francés, nos juramos fidelidad en la vida y la muerte. Después de la guerra termine, os lo presentaré sin falta. —El sol poniéndose es magnífico. —Habría querido mostrar esto a Patty y a Candy. —Vamos a volver dentro. —Torpe, perdón. —Di, Domi, te has vuelto diestro. —¿Qué me cuentas? —Estir, si en pleno vuelo sueñas con otras cosas, te arriesgas a ser derribado por los alemanes. —Sin embargo, dibujas gafas sobre el capó de tu motor. —Eso te ha dado la reputación de raro. —Entonces es asunto mío. —Si el nombre de este aparato es Patricia, las gafas le son indispensables. —Al visitar si tenías una amiga a la que amabas tanto porque fuiste voluntario. —¿Por qué eso? —El cielo de América donde volaba era apacible. —Sin embargo, cuando soñaba que, en este mismo cielo, en alguna parte, los combates se repetían sin cesar. —No podía más. —El hecho de permanecer inactivo acabó por irritarme. —Y pues quería ver con mis propios ojos de nuevo este cielo apacible. —Es por eso que has venido. —Pero tienes mucha suerte. —Si vuelves, tu familia te esperará. —Mi familia está muerta por los alemanes en el curso de la batalla de Marne. —En el debut de la guerra no pude hacer nada por salvarlos. —Estaba loco por la rabia y el dolor, sin embargo, halló una chica que supo reconfortarme. —Quiero protegerla a ella y a su familia. No quiero que viva la misma experiencia que yo. —Después mi llegada aquí, mis sentimientos fueron cada día más claros. —Patty, yo también protegeré tu país. —Es diferente de ese que sentía por Candy. Sentimientos más tranquilos y tiernos. —Es el aparato de reconocimiento que partió para el frente de Champagne. —Vamos, Domi. Te sigo. —Teniente Climant. ¿Le fue bien? —Oh, solo es un fallo del motor. —¿Y cómo está el frente de Champagne? —El sargento primero, Maurice, que partió conmigo, ha sido abatido. —¿Abatido? —Estir, mi amiguita, me envió su foto. ¿Quieres verla? —Te diré. Es pequeña, lo sabes. Oh, y pues no es del montón. No te lo mostraré. —Te mueres de ganas. Deja de aparentar. —Sobteniente Dominic Lefranc. —Parte en misión enseguida. Venga conmigo. ¿Una misión? —Bien, comprendo, Teniente. —El combate real al fin. —Teniente Climant. Lléveme con usted. —Tu turno será mañana. Partirás con el Capitán Bowman. —Domi. —¿Cuántos aparatos volverán? —Deja de ser mala sangre. —Necesitas ver la realidad de cara mañana. Esos podríamos ser nosotros. —Domi. —Acá, Andi, estamos cortos. De desinfectante. ¿Quieres ir a comprar a la farmacia? —Voy. No aproveché para beber. Me llevo la llave por si acaso. —No aproveché para beber. Oh, da miedo esta pequeña. —Hola. ¿Está Candy aquí? —Candy. Monta. ¿Neil? —Me viene bien. ¿Quieres venir a desayunar conmigo? —Candy. ¿No me escuchaste? —Sí, te escuché. Entonces monta. —Tengo algo que pedirte. —¿Sí? ¿Qué? —Escucharé todo lo que quieras, si eres tú la que lo dice. —Candy. —Bueno, aquí se acercó demasiado, pero no sabemos si la besó. —Ja, ja, ja. Podría ser que tal vez sí. —Y luego recibió una cachetada. —Escúchame bien, deja de seguirme, porque yo te odio. —Ella es sincera, lo dice sinceramente. Te ruego que me excuses. —Imbécil. —No me puedes olvidar todavía. ¿No puedes olvidar a ese actor depravado? —Toma el periódico. —Se burló de mí. Dijo que me odiaba. —Como ha gozado. —Hago énfasis en lo del beso, porque hay quienes decían que únicamente se había besado con Terry, que era el único amor tangible, real. Y mire, aquí al parecer, en mi cabeza, se acercaron tanto y pudo haberla jalado y pudo haberla besado. Y entonces ella lo cacheteó. O si no, no habría razón. Y aquí se ven muy cerca. Yo creo que sí lo hizo. —Scandal. Terry. Escocia irradiaba bajo el sol el verano, y Terry resplandecía. —Si esto continúa así, no podrás realizar jamás tu sueño. —No hay más que artículos calumniosos. El rastro de Terry todavía no ha sido encontrado. —Scandal. —Continuaré creyendo en ella. Susana. —Ella permanecerá siempre al lado de él, aunque Terry partió de viaje a consecuencia del shock causado por nuestra separación. Susana estará siempre ahí. —Neil. ¿Qué quieres ahora? —¿Eh? —¿Qué te pasa? Tienes una cara... —Ah, Albert. Pero ese coche, gracias al director del circo, pude encontrar una plaza de consejeros de animales. Y me dieron un sustancioso adelanto entonces. Es un poco viejo y barato, pero no corre nada mal. —Recuerden que aquí Albert ya había recuperado la memoria. Y simplemente, pues estaba aparentando para no irse al lado de Candy tan pronto. —¿Y si... paseamos durante una hora? —Yuppie. Tengo autorización del Dr. Martín. ¿Qué tienes en la mano? —Ah, esto es solo un papel, un viejo papel. —¿Has comprado un coche terrible? —Si comienzo a comprender por qué era tan barato. —Oh, hace mucho tiempo que no salía de la ciudad. —Bonito lugar, ¿no? —Me dije que un día tenía que traerte aquí. —La próxima vez me gustaría ir a pescar en ese río. —Di, Albert, ¿y si subimos a ese árbol? —De algún modo este lugar se parece a la colina de Pony. —Pero, Candy, ¿y tu falda? —¡Albert, ven rápido! —¡Vamos! —Hacía mucho tiempo que no había escalado un árbol. —¿Podría ver Francia donde está Stier? —En tu caso, no has perdido tus cualidades de escaladora. —Claro. —Aunque sea buena, continuaré escalando. —Ja, ja, ja. —De hecho, pensé hacer un picnic. —Es una buena idea, Albert. —No obstante, el coche costó tanto que pude comprarlo solo para una persona. —Poco importa compartir. —Compartiremos. —Candy, es bueno compartir algunas cosas entre los dos. —¿Perdón? —Te diré que hagamos esto en lo sucesivo. Quiero que dividas tus penas y alegrías y que me la hagas compartir. —Albert, ¿me lo prometes, Candy? —Sí, claro. —Gracias, Albert. —Muchas gracias. —¿Qué les pasa? ¿No deberían estar escasos de gasolina? —No vemos a un solo aparato. —¡Mira! —Es el avión de Domi. —¡Domi! —¡Allister! —Está perdido. Están todos muertos. —Incluso el Teniente Clayman justo ante mis ojos. —Ellos eran jóvenes pinotos, temibles. —Protege a mi novia por mí. —Y no des lástima a la tuya. —Domi. —No la hagas sufrir. —Domi. —Necesitas ver la realidad de cada uno. —Cara. —Mañana podría ser nuestro turno. —¿Es esto la guerra? —La vida de la gente, suspidas. —Decir que hablaba sonriente hace solo unos minutos. —Domi morir tan pronto. —Quiero protegerla a ella y a su familia. —No quiero que viva la misma experiencia que yo. —No quiero entristecerla. —Adiós, Dr. Martini. —De acuerdo. —Hasta mañana. —Y gracias por la pausa del mediodía hoy. —Vamos. —De nada. —Siento importunarla. —¿Es usted la señorita Candy? —Eh, sí. —De hecho, viene a petición de una persona que desea encontrarle en secreto. —¿A mí? —Una persona que responde a nombre de Terrence. —¿Aceptaría seguirme? —¿Terry? —¿Y vino a verme? —¿Terry está en Chicago? —¿Terry? —¿A que no se sacó? —¿É, pues, el rey? —¡No voy a dejar de verlo así, así ¿y? —¿Qué es lo que ocurre? —¿Y no olvides? —¿Los nos pasamos? —¿Ten si es lo que ocurre? —¿Verdad idiotas o de cambia cosas nada todo? Gracias.